Enojarse es una emoción recurrente y quizá hasta normal en nuestro día a día. El tráfico, un desacuerdo o el ambiente laboral pueden alterar nuestro estado de ánimo. Pero, aunque el enojo parezca una emoción indefensa y frecuente, puede causar daños muy graves a la salud. Los médicos confirman que las emociones podrían causarnos enfermedades graves y peligrosas, teniendo principalmente efectos en nuestra salud neurológica. Presión arterial aumenta mi frecuencia cardíaca, lo que puede producir crisis hipertensivas, puede producir, si nosotros teníamos ya una alteración previa, un problema de los vasos sanguíneos, que se conoce como aterosclerosis, pues puede aumentar el riesgo de un infarto cerebral, un infarto cardíaco, que son como los principales en el momento del enojo. Pero no solo nuestro sistema nervioso está en riesgo cuando nos enojamos, también existen otras enfermedades que podrían detonarse a partir de eventos emocionales, y el riesgo es aún más alto para las personas que ya presentan cuadros clínicos. Provoca burbujeos en mi estómago, me provoca una diarrea, me provoca dolores, espasmos o cólicos. Son los órganos probablemente, pero también tenemos la piel, hay personas que se decoloran de la piel, empiezan a aparecer o manchas o lunares o se decoloran y aparecen vitíligos. De acuerdo con los expertos, los órganos más afectados debido a nuestras emociones negativas son el corazón, el cerebro, el estómago e incluso nuestros riñones, pero existen diferentes medidas que podemos tomar para evitar estas afectaciones. Aprender técnicas de relajación, ejercicios de respiración, el mindfulness que hoy está muy de boga. Medidas antiestrés, terapias de respiración, parece mentira el terapia de conteo hacia atrás, ayuda muchísimo. Y dormir bien, no hay mejor medicina que dormir bien y reírse. Los episodios de enojo e ira aumentan el riesgo de infarto. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año a nivel mundial mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa, siendo el corazón el órgano más asociado a los efectos emocionales. Información muy importante a tomar en cuenta para el cuidado de nuestra salud ante situaciones que podrían incluso acabar con nuestra vida. Sugei Flores, TCS Noticias.